Sí, la verdad que es un momento dramático, es poco, que la verdad que no alcanzan las palabras. Damián es el dueño de la casa que tengo detrás y en un momento, no quiso hablar en todo el día y dijo, ya no aguanto más. Damián, ¿por qué decidiste hablar con nosotros ahora? Yo decido hablar porque yo no he hecho culpas a nadie, yo simplemente pido ayuda, pido colaboración, porque en esta estamos solos y no tenemos solos la manera de poder hacerlo. Yo dejé en Buenos Aires mi vida, yo trabajé en empresas muy grandes, soy analista de sistemas y dejé absolutamente todo para luchar acá, todo para venir a hacer un futuro. Y hoy el mar se me lo está comiendo. Yo no he hecho culpas absolutamente a nadie, pero sí pido una mano. Si por favor el intendente, si por favor el delegado, si por favor todos sin echar culpas a nadie, nosotros tratamos de hacerlo por nosotros mismos y no dimos abasto. Y lo único que pedimos es una colaboración, a ver cómo entre todos me logran ayudar a mí y a todos los demás. Si por favor el pueblo de las Toninas también, no digan que somos los que construimos acá, porque cuando uno construyó hace 20 años, acá había una duna de cuatro pisos, todos tuvimos escritura, todos compramos en ley, y no es el hecho de que uno, porque construyó, construimos en el momento donde podía y estaba permitido. Y que dicen también que el mar se puede parar, que no se puede parar, perdón. Y el mar sí se puede parar, hay manera de hacerlo. Obviamente es costoso y nosotros no podemos solventarlo. Por eso que pedimos colaboración. Yo te escuchaba, venías acá y mostrábamos, bueno, estamos mostrando tu casa ya desde hoy, Damián. La verdad, estamos viendo que está a punto, una ola más y esto se cae. Sí, ahí lo que mostraban que es tarro de pintura, en realidad no es tarro de pintura, sino que adentro de cemento, son todas bases. Muy bien. La casa está bien sostenida, pero bueno, está socavando por abajo. Lo que habría que hacer es, con escombros, volver a tirar. Y acá hemos tirado escombros, y este escombro no es que viene gratuitamente. Este escombro se pagó para traer. Tenemos que comprar escombros. Y con eso y todo tampoco dimos abasto. Se armó una pared de protección en la sudestada de marzo, que bueno, fue muy grande. Con eso y todo armamos protecciones y tampoco dimos abasto. Por eso pedimos colaboración al municipio. Esto no es un tema ni político ni nada, porque nosotros también estamos en política y vivimos de este partido. Entonces, no es un tema político, pero uno no puede permitir que esto se lo lleve todos los sueños de uno en un instante. Hay que luchar hasta el final. Por eso que pido la colaboración de todos. Mariana. Decías que si se te va tu casa, se te va toda tu vida. Bueno, un tema familiar. Mi padre no estaba muy de acuerdo. Tuvo cáncer. Y decía, volvió a Buenos Aires y yo luchándolo acá contra mi temanera. Esa es la verdad. Uno deja la vida acá. Y no hay cómo hacer. Y nadie hace nada. Somos cuatro o cinco dueños luchando contra todo. Esa es la verdad. No hay nadie acá. Por eso le pido a todos que, por favor, hagan algo. Y colaboración. Está bien. Obviamente, uno va y dice, bueno, tuviste medio, no tuviste. Yo dejé todos mis medios en esto. Dejé una vida del trabajo en este sistema de un banco. Lo tengo acá. Y hoy estoy perdiendo todo. Disculpame, Luciana. Me estabas tratando de decir algo. No, él está muy dolido. Es muy difícil la situación que le toca. Yo pensaba en esta pesadilla que él describe en el momento en que sucedió la sudestada. Si él estaba ahí adentro. Si tuvo miedo. Es muy difícil en el medio de una tormenta así, sabiendo que esto le está por pasar. Se está tratando de prevenir. Y ayer, con esta enorme tormenta, ¿qué sintió estando dentro de su casa? También me pregunta, Luciana, que una en el piso. ¿Qué es lo que sentiste vos anoche? Porque vos estás viviendo acá. Veías el avance del mar. Veías todo lo que te estaba pasando. ¿Cómo fue para vos esa noche? No, yo también tengo otra casita chiquita acá a cinco cuadras. Y como esto es permanente, ya no vivo acá. Me llamaron por teléfono a la una de la mañana. Me dice, ¿sabés cómo está el mar? Le digo, no, está tranquilo. Ya ni ayer ni siquiera había mucho viento. Y cuando me enteré cómo estaba, dije, bueno, espero la mañana. Porque ya uno sabe que si viene a ver lo que está pasando, es tener una noche de terror. Entonces es preferible dormirse tranquilo y rezar a que no pase nada. Y cuando uno llega acá, se encuentra con cada tanto como que pasó un terremoto. ¿Vio el video? Y esto vivirlo una vez tras otra, una vez tras otra. Por eso pedimos que aunque sea los gaviones funcionaron en Mar del Tuyú, hay un sistema que hoy hemos ido a ir a verlo, que son como unas piedras como en forma de estrella que está en prefectura que funcionaron. Y no son costosos, digamos, costosos para uno sí, pero no creo que sean tan costosos para un municipio. ¿Vos también viste el video de la casa de Mar del Tuyú? Sí, lo vi. Y lo vi y lo que siento es que muy probablemente, o no, pero en poco tiempo me puede suceder lo mismo. ¿Ya lo ves venir? Sí, ya lo ves venir y hasta ya nos resignamos. Ya nos resignamos. Y bueno, es lo que tenemos. Pero el tema que me da de bronca es que nadie hace nada. La gente no hace nada. He hablado con personal de acá, me dice no podemos hacer mucho tampoco. Entonces, bueno, ¿quién puede hacer? ¿A quién corresponde? Y yo cuando he venido acá, acá yo tenía al revés, exceso de arena. Tenía dunas de cuatro pisos de altura. ¿Cuánto está toda esa arena? Y la arena en principio se había ido con el tsunami de Chile, se ha ido cuando fue lo de Chile, se empezó a ir. Y bueno, de a poquito se la fue llevando. Pero nadie tampoco, no se hizo nada para retenerla. Porque antes se hacían enquinchados, cada tanto, no se hizo más. Y de a poco se fue perdiendo todo. Muchas gracias, Damián. No, al contrario. Bueno, le agradecemos a Damián que durante todo el día no quiso hablar con nosotros, tampoco por miedo y todo. Pero la verdad es que ahora que lo logró, logró hablar, es como que se sacó también un peso de encima porque estaba todo el tiempo diciendo...